En el sincronía de hoy, ¿por qué nos enfermamos? ¿Tiene algún sentido, una motivación física, biológica, enfermarnos, los microbios, las bacterias? ¿Por qué nos enfermamos? Hoy está en un programa especial de sincronía Sol Martínez para hablar de este y de otros temas. Bienvenida Sol. ¿Por qué nos enfermamos Sol? Nos enfermamos porque hay una desconexión de la armonía que naturalmente tenemos en la biología a través de nuestros pensamientos. En realidad, más interesante sería decir para qué. La enfermedad es un aviso del alma donde te pide que retomes a ese estado natural que es salud. Bien. Y en ese estado, ¿cómo podemos hacer también para trabajar en prevención, más allá de lo que después vamos a hablar que es un tratamiento, por ejemplo? Y bueno, hay gente que toma terapia, la terapia, porque se analiza qué pensamientos tienen que hacen que puedan desencadenar en una enfermedad o conflictos, porque todo está relacionado con todo. Y eso hace que tome conciencia cuáles son los pensamientos a cambiar para que no desencadenen nunca en una enfermedad física. Además, se les enseña herramientas para mantener una armonía que hace que el cuerpo funcione a la perfección. Vos trabajás en lo que denominás bioterapia, el despertar. ¿En qué consiste? Sí. Es una terapia distinta a la convencional, donde se trabajan las emociones de las personas que causan la enfermedad o un conflicto. La persona lleva conciencia para qué se enfermó y se le dan pautas y herramientas para revertirlo. Depende de un fuerte trabajo interno, me imagino, ¿no? Sí, acompañado de mostrar objetivamente cuáles son los pensamientos puntuales que llevaron a esa X enfermedad. O sea que a partir de destrabar esos pensamientos, esos traumas, podríamos llamarlo así la palabra? Sí, resentimientos. O sea, lo que está resentido se puede curar, sanar. Exacto. La palabra misma lo dice. Hay que volver a sentir. Está mal sentido. Por eso es un resentir. Bien. Muy interesante este análisis que tiene que ver un poco con la biodecodificación, ¿no? Algo de lo cual... Es un poco diferente. Es parecida. Lo que pasa es que la biodescodificación toma al árbol. Como que vos tenés cáncer porque tu abuelo X problema tenía y vos repetiste el patrón. Cuando en realidad nada está externo a uno. Hay una base en nuestra niñez que nosotros percibimos de la realidad que si está en error, si está en negativo, lo vamos a repetir. Se va a manifestar en los espejos, en las personas que nos rodean y luego va a haber un desencadenante en una enfermedad. Nada está externo a vos. Vos creás la enfermedad como también tu salud. No tiene nada que ver tu mamá, ni tu papá, ni tu abuelo, ni tu tatarabuelo. De hecho, la enfermedad genética no es por los genes. Simplemente que la persona repite la forma de pensar de esa otra persona. Y desencadena en una enfermedad genética. Enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que no se encuentra tratamiento o en realidad se realiza un tratamiento que muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. ¿Cómo se trabaja? ¿Se puede sanar? Se sana absolutamente. El cáncer, el SIDA, el ELA, ya no hay límites. No hay enfermedad que no hayamos podido sanar. Nosotros tenemos en Facebook, hemos subido los testimonios con estudios médicos. Estamos acompañados de oncólogos, de médicos, porque una vez vino un oncólogo con cáncer de riñón y en una hora se curó. Desapareció el tumor, se reabsorbió. Entonces quiso saber cómo era y él mismo reconoció que cuando ponía a las personas en la camilla, las escuchaba decir que le agarró el cáncer cuando murió el marido, cuando se murió el hijo, cuando se separó. Y él intuyó, obviamente por eso sincronizó con nosotros, que eran cuestiones emocionales. Y ahora no hay límites, ni en fase 4. ¿A qué te referís con fase 4? El cáncer terminal, donde ya está con metástasis. ¿Cuántas frases se me venían recién a la memoria? Por ejemplo, estoy con la sangre en el ojo. ¿Cuántos parámetros culturales que los ponemos en palabra que tienen que ver con la enfermedad? También, también en la expresión uno va creando. Por ejemplo, cuando uno dice la mala palabra, lo voy a mandar a la mmm. Es una persona que mayormente vive con diarrea. No es casual. Y en la expresión, en la intención, porque el problema no es el pensamiento en sí, sino la emoción. Que el condimento es la emoción del pensamiento. Y cuando hablamos de emociones negativas, es lo que sale de nuestra estructura armoniosa, biológica, atómica, que hace que nos enfermemos. No estamos diseñados para estar enojados ni tristes. Guau, qué interesante esto que nos trae Sol, ¿no? Y hablabas en esto de, por ejemplo, las personas que evacúan y otras enfermedades muy recurrentes como las infecciones urinarias, por ejemplo. ¿A qué se deben Sol? Cuando hablamos de infecciones, es ira. Y las urinarias tienen que ver con la orina. La orina es territorio como dinero, liquidez. Entonces, cuando yo tengo creencias limitantes con respecto a la abundancia económica, al dinero, y estoy enojada que me va a faltar y que demás, o alquilo, por ejemplo, y no me va a alcanzar para el alquiler, me agarro una infección. Justo entra una bacteria, un virus, pero no es casual, ni siquiera la bacteria y el virus. Porque vos, en ese estado emocional, hace que tu sistema inmunológico descienda e ingrese la bacteria. Y justo en la parte de la infección urinaria. Cuando uno es consciente, se hace consciente y se pone a actuar en consecuencias, desaparece. La infección o la enfermedad también me resuena que tiene que ver con esto de la escasez, ¿no? O sea, estoy enfermo, me acostumbro a enfermarme. Sí, me enfermé porque llegó el invierno, llegó el verano. Y es como vivir en ese círculo también de escasez. Sí, en realidad son creencias que ya están establecidas tradicionales. Pero yo me enfermo en invierno porque es cuanto más contacto físico tengo con mis pares. Porque estoy encerrada, hace frío. No es por el invierno en sí. Es lo que provoca el estar rodeado de personas o en un ambiente cerrado. Cuando se busca el origen, que seguramente la niñez te va a decir que lo encerraban en penitencia, por ejemplo. En esa emoción, en esa expresión, que hay que revivirla, ¿sí? La persona toma conciencia y chau, que se resfríe en invierno. Si fuera real. Sí. Porque no viven en gripados los que viven en Alaska. Claro. Por ejemplo. El otro día me decía un médico de estos que trabajan a domicilio y llega el verano y nadie se enferma. La gente cuando deja de estar en contacto con otras personas parece que no se enfermara. Entonces tiene que ver esto con lo vincular. Claro, el juicio de la persona con lo vincular. Lo que le causa a la persona. Porque no son los hechos. Son lo que yo pienso de los hechos. Conlleva mucha responsabilidad conocer esto porque no hay nada fuera de vos. Vos medís al mundo, vos percibís al mundo y en esos pensamientos es donde vas creando. Porque la fuente siempre dice que sí. El problema está en lo que le estás diciendo, en lo que estás comunicando atómicamente que hace que sincronices con eso. Y también me resuena los medios de comunicación y la información que hemos recibido durante años y seguimos recibiendo. Y cómo a veces decidimos, o por ejemplo la gente mayor que acostumbra a escuchar el noticiero antes de irse a dormir. O mientras está comiendo, almorzando, está digiriendo también todo eso que pasa en esa realidad que le muestran los medios. Justamente, y la mente no distingue que es una caja. Todo eso, como somos empáticos los seres humanos por naturaleza, la compasión es un programa que tenemos principal en esencia. Nosotros vemos eso que creemos como realidad, que es un tercio, un cuarto diría yo, o menos. Y lo tomamos como real, que eso sucede en el mundo. Nunca viene en el noticiero que mostraran un milagro de curación, por ejemplo, que hago todos los días. Y ese consumo en la mente de esa persona que sufre porque hace empatía con un asesinato, una violación y demás, el cuerpo no distingue que eso es una caja. Lo toma como una realidad y sufre mucho. Mucho, mucho. Hay mucho sufrimiento, ¿no? ¿Lo notas como más potenciado o es una época de crisis y de fuerte toma de conciencia? ¿Cómo lo ves vos? En realidad yo lo que percibo es que la gente se está dando cuenta que es un estado mental. O sea, hay mucho cambio. Yo empecé hace cuatro años atrás y esto era un 10% y ahora ya estamos en un 50%. Mucho cambio. La gente sabe que el sufrimiento, o ya se enteró que el sufrimiento es, la misma palabra lo dice, sufrí y me miento. Porque es una percepción de una estructura de mi deber ser como tendría que ser las cosas. Entonces yo sufro por un juicio, de una estructura ideal, conceptual que tengo en mi mente, donde el mundo debería ser de tal forma. Pero no es real. Sincronía es la manifestación de dos puntos, donde se crea la existencia y se hace presente la intención del universo, el existir. Cuando te escucho pienso en los niños, que son los que nos van a trascender, cómo debiéramos educarlos desde la infancia en estos temas. Cuando uno hace un trabajo interior, todo lo que resuelve en nuestro propio resentir se comunica atómicamente, genéticamente. Entonces a nuestros niños hay que tratar de trabajar lo más profundo que podamos y aprender a administrar nuestros pensamientos y emociones. Y ellos los van a heredar porque estamos hablando de electricidad, de instante. Ahora no hay separación. El pensamiento que modifiques hoy, en estos momentos tu hijo está modificando. ¡Guau! Qué poder que tenemos, ¿no? O sea, el poder está realmente en nosotros. Infinito. Ilimitado. Somos energía. Literal. Estás compuesto de átomos. Somos átomos en forma de carne. El aire que respiramos también. Todo lo que existe es una energía inteligente que funciona con una sola condición. Y es la armonía. Bueno, no sé cómo están ustedes allí, del otro lado de la pantalla, sea cual sea, pero hoy tenemos esta posibilidad, ¿no? La que nos brinda los medios tecnológicos de acceder a distintos tipos de información y buscar por uno mismo, ¿no? Es decir, dejar de tener la imposición y uno ser el protagonista. Creo que en eso, es decir, no hay alguien que te sane, sino que uno mismo puede sanar. Yo creo que si estás enfermo y has creado la enfermedad, vos solo no vas a poder porque no vas a encontrar la solución en la mente que la está creando al problema. Para eso se busca un espejo, otro maestro que pueda ser objetivo y te pueda mostrar, pero obviamente que el cambio es tuyo y vos tenés que autocambiarte y correr la resistencia de creer que podés solo y vas a generar. Si vos decís, la bioterapia sana, sí. ¿Se sana la persona a sí misma? Sí. ¿Te sanó la terapia? Sí. No importa eso, el cómo, sino que funciona, que pase. Vos trabajás de una forma muy particular, con tres sesiones, son tres encuentros con el paciente. Únicamente, sí, porque yo me voy a la origen, a la raíz. No estoy en los desencadenantes ni en lo que te pasó en tu vida, sino para qué te pasó y busco el origen. Entonces, cuando trabajamos el origen, que siempre está en las niñas, es simple. Bien. Y estás recorriendo ya el país y distintos puntos, comunicando, transmitiendo esto. Contanos de tus talleres, tus charlas. Hacemos conferencias, por lo menos una vez al mes. Ya hemos visitado muchas provincias, ahora nos invitaron de México, de Miami, a una exposición holística. Y bueno, lo más que se puede, todo se va comunicando por las redes, por Facebook, que es centralizado todo ahí porque tenemos gente de muchas partes del mundo. Y bueno, se pide en sesión por videollamada. Algunos viajan, eligen viajar porque creen que personalmente es mejor, pero es exactamente lo mismo. Y bueno, trabajando para comunicar, porque la intención es que la gente descubra cómo estar sana. Conocer cómo sanarse a sí mismo y mantener la salud. ¿En mayo vas a estar en Córdoba? El 11 de mayo, sí, en Holiday Inn. Contanos un poco, adelantanos de qué se va a tratar. Bueno, vamos a hacer sanaciones en vivo. Ya se vienen haciendo en todas las conferencias. Explicar la parte racional. Cómo es que funciona el cuerpo. Cuáles son las herramientas que brindamos. Y bueno. Ahora, cuando la persona no quiere hablar sobre el conflicto, digo, ¿lo resolves trabajando sobre la enfermedad? Porque me imagino que hay muchas personas que no deben querer o trabajar su interior. O decir, esto viene de acá. ¿O la persona que llega ya llega con la disposición para trabajar el conflicto? La que llega ya sabe. Si no, no sincroniza. El pedido de ayuda es personal. De hecho, si vos pedís por tu hermano, se te dice que no. Entonces, en ese proceso ya al pedir la ayuda se rinde ante sus... Porque es como todo, cuando vos decís, si supieras por qué estás enfermo no lo estarías. Entonces, ya se rinde ante una querer saber. ¿Para qué la fuente de Dios me crea esta enfermedad? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué tengo que aprender? Porque es el único sentido. Y vienen en la sesión entregadísimos. Muy entregados. Sí. En el despertar, que así se llama tu centro, muy lindo nombre, muy simbólico y significativo por todo lo que hacen, están trabajando con otros profesionales y formando a otras personas para que hagan lo mismo, ¿verdad? En estos momentos hay 64 personas en el mundo que están formando para aprender a hacer milagros y que se puede explicar desde lo racional ahora, está disponible para todos. Y hay en España, en México, ya hay mucha gente recibida porque en los comienzos se planteó el comunicar el cómo. Y los profesionales que vienen desde la universidad con el título en mano, ¿cómo se adaptan y se incorporan a este camino? Les cuesta mucho porque es rendir todo su conocimiento para pasar a tener una sabiduría. Pero cuando ven lo que sucede es maravilloso, así que tarda muy poquito en no querer saber y dejarlo aprendido y reaprender. Bien. Bueno Sol, un mensaje para las personas que te están viendo y que están pasando por una situación complicada ellos o en su familia de una enfermedad que los aqueja y que está siguiéndolos de cerca, como se dice, ¿no? Cuando una enfermedad está ahí que aparece, desaparece o reaparece en distintos miembros de la familia. El mensaje es que no hay nada imposible, que esa enfermedad lleve a un aprendizaje, que se trata de los propios resentimientos de una persona que a veces no es consciente y que siempre se puede volver a la armonía porque la intención de la fuente es esa. Aprender a amar incondicionalmente. Y cuando digo incondicional, es sin condiciones. Y cuando aprendemos que esas formas son formas de amor, todo se libera y vuelve a su estado de salud. La biología siempre tiende a ayudarte a sanar. Tienes que acompañar con los pensamientos llenos de amor. Bueno, gracias por estar. Seguimos en el sincronía de hoy con la infinita posibilidad de aprender y de crecer juntos. Oratoria Holística ¿Cómo hablar mejor en público? Una mirada integradora de la voz y el cuerpo, abarcando distintas disciplinas. Oratoria Holística Sincronía Sincronía La vida es sincronía. Atraemos lo que llevamos por dentro. De aprender es de lo que se trata para poder evolucionar. Especial de sincronía Bloque especial de sincronía para hablar con Martín Burguini, facilitador de este proceso hermoso y también apasionante que se trata la biodecodificación. ¿Qué tal? Hola Daniel, ¿cómo andas? Bien vos. Muy bien. Háblanos sobre qué significa la biodecodificación. Bien. La biodecodificación es una metodología a través de la cual buscamos resolver los bloqueos emocionales. Se le hace un acompañamiento a la persona para que logre resolver estos bloqueos inconscientes. Un bloqueo se genera cuando recibimos un impacto emocional de manera sorpresiva y ante esa situación no expresamos lo que sentimos. Es en este momento cuando se genera el bloqueo en el inconsciente. Pasado el tiempo, cuando repetimos o vivimos una situación de condiciones similares a ese impacto emocional, el inconsciente se encarga de enviarnos un mensaje para que sepamos que tenemos eso por resolver. La manera de hacérnoslo saber es a través de un conflicto repetitivo a lo largo del tiempo. Siempre repetimos el mismo patrón o a través de un dolor o una enfermedad. De esta manera podemos llegar a resolver esto que se nos presenta para que podamos aprender y evolucionar. Martín, ¿este proceso es inmediato o es un proceso que lleva un tiempo de biodecodificar este trauma? Todo depende de la persona. Cada persona le lleva un tiempo diferente. En la consulta puede que conectes y puedas llegar a esa situación donde bloqueaste la emoción o puede que te resistas. Por eso todo el proceso depende de la persona y no de mí. Yo acompaño, pero si la persona no está dispuesta a conectar con sus emociones, a ir a ese momento y tratar de resolverlo expresando lo que anteriormente reprimió, la consulta no va a dar resultado por primera vez. En la medida en que la persona sí conecte y logre hacer todo el proceso en el que yo la acompaño, a partir de ahí hay una cuarentena donde va a cambiar la información que traía antes de la consulta por la que se va a llevar a partir de lo que veamos y trabajemos en la sesión. ¿Hay algún límite, alguna enfermedad, algún proceso que se diga, no, aquí no se puede biodecodificar? Sí, hay varios, sobre todo las enfermedades mentales. Para biodecodificar una enfermedad mental tenés que ser biodecodificador y psiquiatra. ¿Por qué? Porque quien tiene una enfermedad mental acarrea con la mayoría de los bloqueos y conflictos del árbol. Entonces, si nosotros tratamos de solucionar esa parte, es tanta la carga que la persona va a entrar en shock emocional y no va a poder resolver, sino que todo lo contrario va a perjudicar su situación. Qué fuerte lo que decís, porque hay muchas personas con enfermedades mentales, Alzheimer, Parkinson, etc., que por ahí están cumpliendo una función dentro del árbol. Exactamente. Ellos deciden hacerse cargo de la mayoría de los conflictos del árbol. Es por eso que inconscientemente su familia va a tratar de que permanezca ahí, porque si se retira de ese lugar, se tiene que repartir entre los demás componentes de la familia esa carga que él tiene por resolver. Entonces, de esta manera van a buscar que permanezca en el mismo lugar, porque él decidió hacerse cargo de eso. Muy bien, muy interesante. Vamos a seguir con Martín. Martín, te invitamos a próximos programas, ¿puede ser? Sí, cómo no. Para que sigamos hablando de biodecodificación. Seguimos con Sincronía. Y este programa especial de Sincronía merece tener un cierre especial. Se trata de María Laura Cisneros, un ser con mucha luz interior y también exterior. Alguien que irradia energía positiva, optimismo y, sobre todo, amor por la vida y por este universo. María Laura sufrió una enfermedad que hizo que esté postrada y que tenga que seguir el resto de su vida en una silla de ruedas. Y también necesita un espacio especial donde vivir. Todo esto lo comparte con nosotros en el siguiente video que necesitamos que se comparta, que se difunda. Y ahora, vos que estás mirando este programa, sos un canal de comunicación. Podés empezar a compartir y a difundir el caso de María Laura Cisneros. Quisiera ser uno mero, pasar mi choza cantando, trabajar mirando al cielo, con esperanza y soñando. Que el sol apagará su luz y su calor. Soy María Laura Cisneros, tengo 38 años. Soy Añatulla Santiago del Estero, licenciada en Educación Física y profesora de Danza. Hace 20 años que vivo en Córdoba. Hace 9 años me diagnosticaron una lesión de dolor. Que me dejó cuadripléjica. Quitándome la posibilidad de respirar con mis propios médicos. Tengo cobertura de discapacidad. Y siempre busco herramientas para vivir mi vida de la mejor manera posible. Adquiero una vivienda junto a mis padres ya jubilados. Quien cuidará tus pasos y pone más fuerza en tus pies. No puedo volver a mi ciudad natal por la complejidad de mi tratamiento y porque no tendría cobertura social. Desde que estoy así, busqué por todos los medios posibles acceder a una vivienda propia. Y no obtuve ninguna respuesta positiva. Por ningún organismo, ni público, ni privado. Por este motivo recurso a este medio. Para solicitar ayuda y obtener mi vivienda propia. Y no seguir pagando un alquiler que nos está llevando a condiciones de extrema vulnerabilidad. Recortando insumos y servicios que requieren mi condición. Pido que me faciliten acceder a tener una vivienda propia. Pagando un alquiler que va a renacer. Pagando un alquiler razonable. Pero con la certeza de saber que en definitiva tendré mi perfecta casa. Desde ya agradezco que puedan compartir este pedido. Para que llegue a la persona o institución adecuada. Agradezco el universo. A todos ustedes que siempre están. Abrazo enorme y muchas gracias. Y ponen más fuerza en tus pies. Yo seguiré abriendo caminos. Yhey, cuando nacуем. Muchas gracias. Gracias.